Daniel Alves enfrenta una acusación de abuso sexual. El futbolista brasileño ha declarado en una comisaría de Barcelona este viernes, donde ha salido arrestado en una patrulla policial para comparecer ante un juez, después de que la Fiscalía haya pedido prisión sin fianza. Una mujer interpuso una denuncia el 2 de enero por hechos ocurridos el 30 de diciembre. Según la versión de la supuesta víctima adelantada por el diario Español ABC, Alves habría introducido la mano por debajo de su ropa interior en una discoteca. El jugador, de 39 años y que actualmente juega en los fútbol mexicanos, tras una exitosa carrera en Europa y en el FC Barcelona, ha negado los hechos.